Aquí estás como te lo he escondido, desnuda el paso mi reina y solo ámame Que el secreto permanece en un patote, te aseguro que estos tontos no van a entender Que los sentidos son que si quieres es tu gran querer, así que vuelve despacio y solo ámame Que si no es por de la noche yo inventaré, una excusa bien que va a dar y que me lo cree Y solo ámame, una excusa bien que va a dar y que me lo cree